¿Cuánto afecta el acceso al crédito a las decisiones de exportación de las firmas? ¿Cuán importante es el desarrollo financiero para la economía y las exportaciones? Estas preguntas intento responder en mi agenda de investigación. Junto a Fernando Lebovici de la Reserva Federal de St. Louis y Michalaj Kup de la Universidad de British Columbia. Para responder estas preguntas usamos un modelo económico en el que las firmas enfrentan las mismas restricciones que observamos en la realidad. Simulamos el comportamiento de dichas firmas y lo contrastamos con lo observado en los datos. El modelo nos permite aislar el efecto de las restricciones de crédito. Nosotros encontramos que las firmas con limitado acceso al crédito incrementan sus exportaciones solo gradualmente y tienen pocas posibilidades de sobrevivir en el mercado exportador. Una ventaja adicional de modelar el comportamiento de las firmas es la posibilidad de realizar experimentos para investigar los efectos agregados de estas restricciones. Por ejemplo, en un paper reciente estudiamos cómo el nivel de desarrollo financiero determina la respuesta de las exportaciones en episodios de grandes devaluaciones, donde observamos que las exportaciones aumentan lentamente a pesar de los mayores incentivos para exportar. En el modelo la devaluación vuelve más costosa la deuda de las firmas que tienen pasivos en moneda extranjera y las induce a reducir su inversión. El efecto final en las exportaciones depende de la capacidad de las firmas de resignar ventas del mercado doméstico al extranjero. Resumiendo, en mi investigación desarrollo modelos para cuantificar el efecto de las restricciones de crédito y del desarrollo financiero en el desempeño de las firmas y también a nivel agregado ante distintas políticas económicas como una devaluación, una apertura financiera o un proceso de apertura comercial. ¡Suscríbete al canal!